Uno de los primeros acuerdos que hemos tenido aquí es que por esta época de elecciones el CCE no va a participar o no va a comentar por mi conducto en ningún ambiente político, en ningún tema político. Vamos a tratar de fortalecer ahorita la unión y vamos a tratar de platicarles y exponerles los temas que todo el Consejo esté de acuerdo en hacerlo. El CCE ahorita no tiene ni una opinión que vertir sobre las candidaturas. ¿Se piensa que los candidatos, platicar con ellos en voto entre ustedes? Yo te vuelvo a repetir, en estos momentos ahorita el ambiente político que existe en Baja California, no vamos a entrar ahorita en esos temas hasta que no consolidemos verdaderamente una opinión en conjunto como CCE. ¡Gracias!